La referencia 6 Me está faltando Me está faltando Está poniendo la Shakira La señora me está diciendo vuelve a llamar Ahora yo voy a llamar No, primero si usted tiene su carro propio puede llegar directamente hasta Miramar Se sabe el camino Bueno, de Panamá a la entrada de Sabanitas de Sabanitas sigue este camino hasta Costa Riva Cordobelo después de no entra Isla Grande y sigue con nombre de Dios Palenque hasta Miramar ahí usted puede llegar a su carro para no gastar como sea otro transporte bueno ya sobre el bote ya yo hable usted que está en acuerdo para el día 6 ya sé sí, correcto es el puerto principal bueno hay policía nacional puede cortar su carro contino ellos son amables si usted quiere conversar informar con el directo que puede dar el número del señor 6709 ¿Esta Shakira de qué es? 44 ¿De qué está hecho? no hay plástico se llama algo semilla Ceraldo Díaz Ceraldo Perlas ¿Y cómo se pinta negro? viene negro si el bote llega lo más temprano digamos como a las 7 ya más o menos a las 9 a las 10 en la isla como 2 horas 2 horas máximo puede ser hasta 3 horas bueno ellos cobran 25 euros por persona si habla mejor llamalo a Ceraldo y preguntarle detalladamente el transporte y la llegada y el pasaje pero ya si ya más o menos ya yo hablé a la historia si si su amiga Reyla y ya ya ¿no? si preguntarle aún si debes aprovechar la historia si bien muchas gracias ¡Gracias!